Invitamos a nuestros estudios en la Ciudad de México al Dr. Samuel González, el especialista en temas de seguridad. Doctor, un gusto que esté con nosotros. Estamos escuchando ahora este nuevo elemento, que Cuba reconoce propiedad de este armamento en el buque norcoreano. Mi pregunta es la siguiente y también mucha gente en las redes sociales me las está haciendo y se las transmito. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué estaba aparentemente escondido esto en sacos de azúcar? ¿Por qué el capitán intentó suicidarse, según el propio presidente Martinelli? ¿Cómo usted ve todo este tema? Bueno, es un tema muy delicado. Tenemos que recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando de conformidad con el capítulo séptimo, es decir, imponiendo la fuerza y el uso de la fuerza a todos los países del mundo, había prohibido el comercio de armas con Norcorea. Así que es un tema muy delicado que en un barco de este país se encuentren estas más de 200 toneladas de armamento, independientemente de su condición. Sí es un tema delicado, además, que no haya sido manifestado, como parece, a las autoridades en su paso por Panamá. Así que estamos en presencia de un elemento muy perturbador en la situación de este embargo hacia Corea. Profesor, precisamente este tema, usted está hablando de que las regiones del Consejo de Seguridad prohíben a Corea del Norte implicarse en actividades relacionadas con el comercio de armas, con el tráfico de armas. Corea del Sur demanda acciones del Consejo de Seguridad ante lo que se encontró en este banco con bandera norcoreana. Pero que el material sea de Cuba, ¿deja Corea del Norte libre de culpa o las Naciones Unidas pueden hacer contra ellos por estas restricciones que tienen ellos para la venta de armas? No, las Naciones Unidas pueden emitir una nueva resolución o modificar la que ya se tiene en su Consejo de Seguridad para determinar qué medidas nuevas se le pueden imponer a Corea del Norte. Pero la verdad es que también puede sancionar a otros países que hayan intervenido en este tráfico, en este tránsito de armas hacia Corea del Norte. Los países tienen autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para inspeccionar a cualquier barco que traiga la bandera que sea, y más si es norcoreana, para subirse e inspeccionar las cargas que traen. Entonces, pues sí, es una situación delicada en las próximas horas a partir de este llamado de Corea del Sur. Vamos a ver cómo se reúne el Consejo de Seguridad y sus grupos técnicos para determinar qué medidas van a tomar, primero en el concepto de la investigación, la naturaleza de las armas, la razón por la que estaban en el barco, por qué eran trasladadas en este barco hacia Corea del Norte, y si era verdad que iban a ser arregladas o no. Así que la situación puede ser considerada como delicada. Profesor, ¿cuáles son en estos momentos las relaciones entre el gobierno cubano y el gobierno norcoreano? Sabemos que a los dos los unen cierto sentimiento antiimperialista, antiestadounidense, aunque Cuba se abrió más o menos o entoré una cierta apertura hacia Estados Unidos. ¿Por qué no nos pone en contexto lo que están viviendo las relaciones bilaterales entre Corea del Norte y Cuba? Bueno, se sabe desde luego que algunos de los países que han apoyado tradicionalmente a Corea del Norte pues son la propia China y desde luego Cuba, en algunos momentos lo hizo o lo ha hecho Venezuela, y bueno, son pocos los países que tienen relación con Corea del Norte, particularmente a partir de este elemento de que Corea del Norte ha tratado de desarrollar una propia capacidad nuclear para desarrollar sus propias bombas y el uso de misiles que han causado una gran cantidad de preocupación en toda la región de Asia. Así que el contexto es un contexto delicado, es un contexto en el que vamos a ver cómo evolucionan las cosas en el Consejo de Seguridad. Yo creo que lo primero que se va a demandar es una investigación y posteriormente, pues en su caso puede haber sanciones para Corea del Norte u otros países involucrados. Y más cuando Estados Unidos está pensando que en Pyongyang está desarrollando una cabeza nuclear suficientemente pequeña para llegar hasta aquí a Estados Unidos. Profesor, gracias por intentar clarificar un tema muy complicado, un tema que quedan muchas dudas y seguiremos nosotros investigando aquí en Café CNN. Muchísimas gracias por su participación. Desde nuestros estudios en la Ciudad de México, era el doctor Samuel González, especialista en temas de seguridad.